Hola chicas, ¿qué tal? Aquí soy creadora de contenido de belleza. También de salud, de salud de la piel, de salud del cuerpo. Y hoy quiero deciros que si queréis saber cómo usar la brocha y qué brocha es para cada cosa, en el canal de YouTube de Angélica González vais a tener un vídeo tanto de brochas para la piel como de brochas para otras partes del rostro. Ya sabéis, si queréis y no perderse ningún vídeo, suscríbete que no te va a costar nada y te llegarán los vídeos. Besitos y nos vemos en YouTube. Y en Facebook, Angélica González.